Así es la mujer que amo, es algo muy especial, la que me brinda ternura y me da felicidad Si tú me preguntas cómo es, la mujer que amo en realidad Yo comenzaría por decir, que es algo en verdad muy especial Tiene la ternura de una flor, de la noche oscura su mirar No crees la censura del amor, ella es como un ave en libertad Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado, un puñal aquí en el corazón En el corazón, en el corazón Si tú me preguntas cómo es, la mujer que me pone a asignar Te confesaría que ella fue, la que un día me enseñó a amar Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado, un puñal aquí en el corazón En el corazón, en el corazón Así es la mujer, así, así, así Así, así es la mujer, así, así, así Así, así es la mujer, así, así, así Como me gusta Así, así es la mujer, así, así, así Así, así Es la mujer que amo y así es la que quiero yo Así, así La que se entrega completa y a la hora del amor Así, así La que me brinda caricias La que me pone a vibrar Así, así Tiene algo que me gusta Diferente a las demás Así, así Es que te hace unos deseos Los que nunca había sentido Así, así Cuando me encuentro en sus brazos Me hace sentir que estoy vivo Así, así Así tan diferente Así tan especial Así, así Así es por medio mi mente Y no sé lo que es llorar Así, así Así como es, así como es Así es que la quiero yo Así, así Así, así Así es que la quiero yo Así, así es la mujer Así, así, así La que yo quiero Así, así es la mujer Así, así, así La que yo amo, así, así es la mujer Así, así, así La que me brinde su amor Así, así es la mujer Así, así, así De que me pude a vibrar Así, así es la mujer Así, así, así Así, así, así De esa manera Así, tan especial Así, así La que me pone a soñar Así, la que me pone a gozar Así, así, así Así, así Si es que acaso me preguntas Así, yo te voy a contestar Así, así es la mujer que amo Así, diferente a las demás Así, así es que me gusta a mí Así, 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 así Así, así es la mujer Así, así es la mujer Así, así Así, así es la mujer Así, así es la mujer Así, así es la mujer Así, así, así Gracias por ver el video.